Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Mataste el amor que sentía por ti La vida va a vueltas y a lo pagarás Cuando a ti te paguen con doble traición Sin envidias ni rencores Elisate en la justa de los hombres No soy perfecta, soy auténtica Y eso es mucho mejor ¡Gracias! ¡Gracias!